Y como es viernes, vamos a hablar de tecnología. Le vamos a decir algunas redes educativas que le pueden funcionar a usted y a su chiquitín, a su hijo que está entre los 4 y 8 años, más o menos. Para eso están The T-Box, aquí con nosotros, Claudia Marroquín. Primera vez con nosotros, bienvenida. Gracias, mucho gusto. Un placer, y qué bonito que me va a hablar una mujer que comprende también esa situación de niños, de mamá, que encontramos de repente, a veces no queremos involucrarnos y decimos, la tecnología todavía no está muy chiquitín, pero ya no nos podemos negar. Así es, la verdad que vivimos en una era digital. Ya nuestros hijos, nuestros estudiantes son nativos digitales. Verdad. Por lo tanto, nosotros como maestros, padres de familia, debemos orientar a nuestros hijos a que lo pueden hacer, pero de una forma segura. Me gusta esa palabra, orientar, porque al final es nuestro papel también como padres o como familiares. A ver, tenemos alternativas. ¿Cuántas alternativas vamos a presentar esta mañana? Pues esta mañana les hemos traído cuatro diferentes alternativas. Tenemos Club Pingüin, que es una red educativa para niños, donde ellos tienen su pingüino, lo pueden disfrazar, pueden también cumplir diferentes misiones. Y lo bueno de esta red es que los padres están al tanto, están al margen de lo que sus hijos están haciendo. Pues ellos, cuando sus hijos se registran, a los padres de familia les envían una notificación. El responsable directo es el papá. El papá, así es. ¿Para qué edades está comprendido este juego? Este juego está entre los cuatro y los doce años. Muy bien. Y los padres de familia pueden tener acceso a lo que su hijo está haciendo en esta plataforma. Y los niños pueden tener diferentes misiones, diferentes juegos muy divertidos y que les ayudan a ellos a incrementar sus habilidades. Lógica matemática, la paciencia, que es algo muy importante en estas edades, les ayuda a ganar y a perder. Y aprender eso en la vida, ¿verdad? Me gusta porque es educativo, no solo se están entreteniendo, sino al final llevamos ese fin, educar. Están aprendiendo, están llevando su lógica matemática a otro nivel. Tenemos esta otra red, se llama Póptrica. En esta red ellos conocen amigos. Ellos tienen su propio personaje. En esta red ellos van conociendo a otros personajes. Es una especie de isla. En la isla ellos van cumpliendo misiones. Y el objetivo es que ayuden a otros a salir de diferentes situaciones en las que se encuentran. Y así ellos van ganando puntos. Y con estos puntos se les van abriendo otros niveles, ya que sí tienen publicidad, porque son gratuitas. Entonces ahí vamos con la ciudadanía digital de irles diciendo a los niños, tenemos que saber dónde entramos. Tenemos esta otra red que es T-Box Planet. En esta red es para la comunidad educativa. Muy bien. En donde docentes, padres de familia, estudiantes, directores, pueden tener una serie de secciones. Pueden ellos enviar tareas, recibir tareas, calificar las tareas. También pueden subir materiales. El docente puede compartir videos educativos referentes a la clase que están estudiando. Pueden también subir diferentes materiales que les ayudan a ellos a aprender. También se pueden crear EduBlogs. Ajá, ¿eso qué es? Un EduBlog es, como podemos ver ahí en pantalla, es como un tipo de clase. Ah, muy bien. En esta clase usted puede meter de qué se trata la clase, puede poner imágenes, videos. Y aquí los estudiantes pueden ir comentando. Se dicen entradas. Participativo. Un estudiante puede crear entradas del contenido que se está dando. Y estas entradas lo que hacen es enriquecer el contenido del EduBlog. Genial. Tenemos esta otra red que es Gaturro, Mundo Gaturro. En Mundo Gaturro ellos tienen la oportunidad de tener diferentes misiones, diferentes juegos. Ellos tienen su avatar. Pueden ir haciendo diferentes procesos con su avatar. También lo bueno de estas redes es que tiene un ícono de si me están molestando. ¿Qué hago si me molestan? Si me molestan significa que cuando los niños están en las redes, están en el Internet, corren muchos riesgos. Sí. Entonces con Ciudadanía Digital nosotros les decimos, vamos a educar a los niños a que usen los medios electrónicos, pero que los usen de una forma segura y que el niño sepa, bueno, si esto a mí me están afectando, si me siento amenazado, ¿qué hago? Le digo a mis padres. Si yo siento que las personas que están interactuando conmigo no me están tratando de la forma que yo necesito ser tratado, lo informo. Me gusta. Uso la tecnología, no todo el día. Buena, buena pregunta. Y quizás ya para finalizar, ¿cuánto tiempo es lo ideal para un niño entre 8 y 12 años? Pues podemos hacer el lapso de 30 minutos. ¿Media hora? Media hora. Nada más. Puede darle otra media hora en la tarde, una media hora en la mañana, porque tenemos que criarnos con una dieta digital. Me gustó esa palabra, dieta digital. Dieta digital. Gracias, Claudia, de verdad, por acompañarnos de parte de Tivox y darnos esos consejos que los vamos a tomar en cuenta, porque, ni modo, la tecnología está y hay que saberla aprovechar. Gracias.